¡Está robando el rato! Cuatro delincuentes provistos de armas de fuego y pasamontañas asaltaron ayer la agencia bancaria Interbank que se ubica en el centro comercial Plaza Bea llevándose cerca de 55 mil soles entre moneda nacional y extranjera. Personal policial se constituyó al lugar para tomar conocimiento de lo sucedido sin embargo se les negó el ingreso al igual que la fiscal de turno que también se constituyó al banco. El hecho se registró a las 7 y 40 de la noche cuando los trabajadores atendían a los clientes ingresando cuatro sujetos uno de ellos redujo al vigilante mientras que los otros tres se dirigieron hasta los cajeros trepando el mostrador para apropiarse del dinero producto de las transacciones diarias que realizan. Este robo que solo llevó un minuto cuatro segundos fue presenciado por uno de los clientes que se salvó de que le robaran cuando se prestaba a realizar un depósito. Él contó los momentos que vivió. He ingresado al banco, he sacado mi ticket para atenderme no, no habrá pasado treinta segundos al menos de al lado que se registra me dice que pago vas a hacer y yo pago para el posible precio. ¿Cuánto es? Yo estaba sacando mi plata, se faltaba lo sencillo y escucho un disparo. Pero parece que ha sido afuera. Cuando volteo había un rotero con pasamontañas que le había bajado al seguridad uno al entrar en la puerta del banco dentro ya con un fal y dos con pistolas que se habían pasado hacia los almorzadores para robarle a las chicas. Y lo único que a mí me dicen es guarda tu plata y retrocede para atrás. Entonces yo agarrado, guardo mi plata y retrocedí y me echó boca abajo. Y ellos ahí hablaban rápido, rápido tenemos dos minutos nada más. Y más no he podido ver pero todo ha estado con pasamontañas. La policía enterada del robo llegó hasta la entidad bancaria para tomar algunas evidencias de lo sucedido pero sin embargo no se les dio las facilidades y se les negó el ingreso. Al respecto de esta negativa para iniciar las investigaciones se pronunció el comandante José Solano quien también vio algunos detalles de cómo se habría suscitado el robo por versiones de algunos testigos que pudieron tomar el número de la placa del vehículo en que huyeron los delincuentes. El cual corresponde a un vehículo que fuera robado en la ciudad de El Callao el pasado 19 de abril con los mismos sujetos encapuchados. O sea, nosotros tomamos conocimiento de un posible asalto y robo a esta agencia de Interbank en la cuadra 3 de la avenida Chancay. Por información preliminar de algunos testigos se conoce que los presuntos autores de este hecho se habrían dado a la fuga en un vehículo oscuro con lunas oscurecidas tipo automóvil algunos dicen Toyota algunos dicen Volkswagen entonces, pero no lo tenemos muy bien claro el tema. Ante la solicitud de la policía se constituyó al lugar la fiscal de turno Itala Benito Erazo quien luego de solicitar se le diera las facilidades para ingresar al banco este le fue negado por lo que optó por retirarse. ¿Qué le han dicho doctor? ¿Por qué no quiere más facilidades abrir la puerta para ver lo que ha sucedido? No hay información a esto de la vía ¿Qué le ha dicho el guachimán? Una trabajadora embarazada que labora en el banco víctima de la impresión por lo sucedido pese a las medidas que se adoptó tuvo que abandonar el local con dolores por el susto que pasó. Ahora se conoce de la existencia de unas imágenes de una cámara de un aficionado cuando fugaban los delincuentes y otras imágenes de la cámara de seguridad del banco el cual van a ser estudiadas por la policía para reconocer a los ladrones y lograr su captura.